En esta ocasión, tenemos en venta este receiver de la marca Sony, modelo STRDE597, el cual es 6.1 canales, con potencia de 90 watts por canal a 8 ohms. Este equipo cuenta con entradas analógicas, digitales y coaxiales. Lo puedes conectar a tu televisión, videojuego o cualquier dispositivo con este tipo de entradas. Este equipo está diseñado para trabajar con bocinas pequeñas y su subwoofer activo. O bien, puedes conectar un par de bafles caseros, hasta de 12 pulgadas, en las salidas frontales. Y en las traseras, bocinas pequeñas. Si te interesa este equipo, puedes encontrarme en la página de Facebook, Kimber Audio. Los dejo con un pequeño video de funcionamiento de este equipo. Los dejo con un pequeño video de funcionamiento de este equipo. Los dejo con un pequeño video de funcionamiento de este equipo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.